Siempre se encuentran nuevos secretos. Algunos de ellos son impactantes y pueden ser inexplicables. Estos misterios se descubren en todo el mundo, pero hoy nos vamos a centrar en Europa, que tienen muchas cosas que se encuentran cada día. Veamos qué lugares únicos nos deparan. Desde una computadora antigua hasta una cueva alienígena. Exploremos estos misterios para descubrir cuáles podrían ser las 15 cosas impactantes descubiertas recientemente en Europa. Número 15 Esfera misteriosa Esta esfera desenterrada en Bosnia es una enorme roca que podría ser algo bastante especial más que una simple piedra. Se encontró en un bosque y podría ser parte de una civilización antigua. Bueno, averigüemos más sobre esta extraña bola de piedra. El arqueólogo Sam Osmanagic, quien llamó a esta bola de piedra Bosnia la más masiva de Europa, tiene información que nos ayudará a llegar al fondo de esta misteriosa esfera. Incluso ha estado investigando bolas de piedra prehistóricas durante 15 años y cuando se encontró en esta se convirtió en la esfera de piedra más masiva de Europa. Se descubrió menos de la mitad de la bola. Se dice que el radio está entre 1.2 y 1.5 metros. El color marrón y rojo de la bola apunta a su contenido de hierro muy alto. Se cree que fueron esculpidos en una piedra local antes de martillarlos y pulirlos con arena y algunos científicos creen que la roca probablemente era una formación natural y no una construcción humana. La explicación de esto puede ser un ejemplo de concreción. Esto es cuando se forma una masa compacta de roca por la precipitación de cemento mineral natural dentro de los espacios entre los granos de sedimento. El resultado suele ser esférico por lo que lo más probable es que así sea como surgió esta enorme bola de piedra. Número 14 Los ojos de Dios Esta es conocida como la Cueva de los Ojos de Dios. Si alguna vez visitan Bulgaria deberían visitar este lugar. La Cueva de Projozna es una de las atracciones turísticas más populares de Bulgaria. Es conocido por sus impresionantes vistas con rayos de luz que atraviesan agujeros simétricos en el techo de la cueva. Se dice que cuando miras los agujeros en la parte superior el tiempo se detiene. Los agujeros se encuentran en la cámara central de la cueva de 262 metros de largo iluminando el interior y esta formación podría haber sido provocada de forma natural por la erosión. A veces el agua baja por estos agujeros que parecen un par de ojos llorosos. El tamaño de la entrada hace que parte de la cueva sea adecuada para hacer puenting y es un lugar popular para esta actividad. Es una caminata bastante fácil hacia cualquiera de las entradas de la cueva por lo que no es difícil acceder aquí. También se puede hacer una buena cantidad de escalada en roca, así que si desean disfrutar de una gran vista podría ser una buena idea intentarlo. Hay rastros de habitaciones prehistóricas en la cueva, lo que nos dice que los humanos vivieron en la cueva hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿eso significa que estos agujeros fueron hechos por humanos? ¿O es más probable la teoría de la erosión? Háganos saber lo que piensan en los comentarios. Número 13 El árbol de la fuente Este árbol tiene 100 años, tal vez incluso 150. Se creó un agujero en el medio y un manantial subterráneo que ha sido abierto hasta la copa creando lo que algunos llamarían un árbol fuente. El nombre oficial es árbol de agua que brota de Montenegro. Se trata de una vieja morera que se convierte en fuente de agua cada vez que llueve mucho. Obviamente el agua no brota normalmente de los árboles vivos, pero en este caso el fenómeno tiene una explicación razonable. Las lluvias se inundan los manantiales subterráneos y la presión adicional creada empuja el agua hacia el tronco del árbol a través de las grietas o huecos en el tronco hasta que sale por un agujero a unos pocos metros sobre el suelo. Hay un video donde se puede ver que el suelo está bastante descuidado mostrando la cantidad de agua subterránea que hay en el suelo. También pueden ver agua burbujeando por otros agujeros en el prado. Toda la zona fluye como un pequeño arroyo. Esto ha estado sucediendo durante los últimos 20 o 25 años o tal vez incluso más. Esta fuente de árbol es muy especial, pero no es el único ejemplo de agua que brota del suelo después de la lluvia. En Estonia hay un pozo que comienza a arrojar agua después de que ocurren fuertes lluvias. El pozo se coloca justo encima de un río subterráneo. Después de que el agua de lluvia inunda el río, la presión de agua aumenta hasta el punto de que sale disparada del pozo. Este efecto es muy similar, pero no es una ocurrencia natural ya que, como ustedes saben, un pozo es una obra del hombre. Este árbol es un descubrimiento muy surrealista y Europa debe tener muchos secretos hermosos que aún no hemos encontrado. Número 12 El camino que desaparece Esta carretera solo se puede recorrer unas pocas horas al día porque desaparece dos veces al día. ¿Cómo es esto posible? Bueno, debido a una marea, el paisaje se inunda dos veces al día ya que sumerge por completo la superficie pareciendo que nunca hubo un camino allí. El camino solo es accesible durante la marea baja y se libera de agua y luego se usa lo más rápido posible por lo que esperemos que nadie esté en este camino cuando se cubra por el mar. Situado en la costa atlántica, el pasaje conecta la isla Noirmouthière y Veabourg-sur-Mer. El camino de 4 kilómetros de largo es un hermoso paisaje de marismas y playas de arena por lo que podría valer la pena visitar el Passage du Gois, que se considera un monumento nacional de Francia. La calzada ha sido levantada y pavimentada muchas veces de acuerdo con las mareas y corrientes. Si bien observar la desaparición de la carretera puede resultar cautivador, también es peligroso ya que el nivel del agua puede alcanzar más de 4 metros. Tiene puntos de rescate construidos a lo largo del paisaje. Si quedan atrapados en las inundaciones, puede ser muy difícil llegar a tierra firme antes de que todo el tramo se sumerja bajo el agua. Es bueno saber que hay paneles digitales que le permiten a las personas saber si la carretera es transitable, por lo que no tendrán que preocuparse de cuándo es seguro cruzar o no. Incluso con las señales hay incidentes cada año en lo que las personas quedan atrapadas por la marea que aumenta rápidamente y ocasionalmente incluso ha habido algunas víctimas reportadas. Este descubrimiento se mencionó por primera vez en 1701, pero no fue hasta alrededor de 1840 que se utilizó el servicio regular de esta carretera. Número 11 Cubos de cristal españoles Cuando miramos por primera vez estos cubos de cristal parecen hechos por el hombre, pero sorprendentemente son completamente naturales. Es pirita de una mina cerca de Navajún en España y es famosa por su hermoso brillo, formaciones cúbicas casi perfectas y apariencias escultóricas. La tierra de Rioja ha estado habitada por muchos pueblos diferentes a lo largo de los siglos, algunos de los cuales recogieron y utilizaron los cubos de pirita ellos mismos. Los habitantes de lo que hoy es Navajún, en el periodo alrededor del año 300 antes de Cristo usaban los cristales de pirita para hacer magia y estos habitantes locales eran conocidos como los piritas. Durante el Imperio Romano, los cristales se recolectaron y exportaron a Roma donde se usaron como mosaicos. Durante la época medieval, las piritas se usaban localmente en medicina e incluso se ingirieron los cubos pequeños. Estos cubos son muy afilados, por lo que probablemente no sea una buena idea tratar de tragarlos. En 1965, Pedro Ansorama Garret obtuvo la concesión de exploración de la mina Victoria y la concesión minera se ha operado para especímenes minerales de manera continua. Desde 1970, las operaciones mineras se han realizado en tres niveles de la ladera de la montaña. El nivel más bajo es todo a cielo abierto, que es el más grande de los trabajos y hasta la fecha ha producido los cubos de cristal más impresionantes. La pirita de la mina Victoria suele ser brillante, nítida y perfecta sin comparación. Estos son generalmente considerados como los mejores cristales cúbicos de pirita del mundo. Incluso pueden reservar una visita para explorar la mina, excavar y llevarse lo que encuentran. Es posible que tengan la suerte de encontrar un espécimen de cubo masivo que les llame la atención, pero tengan en cuenta que la pirita es muy pesada. Número 10 La Biblia del Diablo La leyenda de la Biblia del Diablo dice lo siguiente. Hubo un monje que rompió sus votos y fue sentenciado a ser tapiado vivo. Para evitar esta terrible pena, prometió crear en una noche un libro para glorificar el monasterio para siempre, incluido el conocimiento humano. Cerca de la medianoche se aseguró de que no podría completar esta tarea no solo porque el monje tendría que trabajar 6 horas al día y escribir 6 horas a la semana, sino que tenía que terminar este manuscrito en 5 años, por lo que obviamente necesitaba ayuda. Probó la oración, no dirigida a Dios, sino al ángel caído Lucifer, pidiéndole que lo ayudara a terminar el libro a cambio de su alma. El diablo completó el manuscrito y el monje añadió la imagen del diablo en agradecimiento por su ayuda. Este es el conocimiento del manuscrito medieval más grande del mundo. Y no son sus 620 páginas de un metro de tamaño lo que lo hace especial, sino que es el diablo que lleva dentro. Los retratos del diablo eran comunes durante la Edad Media, pero este retrato en particular es único. Aquí el diablo está solo en la página. La imagen es muy grande, con alrededor de 48 centímetros de alto. El diablo está agachado y mirando hacia adelante. Está desnudo sin un taparrabos. Hay mucha especulación sobre cómo el diablo se abrió paso en este texto tan sagrado, pero la respuesta sigue siendo difícil de alcanzar. Esto hace que nos preguntemos si una persona escribió todo esto, o fue algo sobrenatural. Bueno, si fue el diablo, esperemos que esto no sea demasiado grave. Número 9 El Bosque Torcido Este bosque muy espeluznante en Polonia se formó alrededor del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y estos árboles espeluznantes se han convertido en uno de los misterios más oscuros y cautivadores del mundo. En el Bosque Torcido, unos 400 pinos crecen con curvas completas de 90 grados en sus bases que se inclinan hacia el norte. Los árboles se curvan en forma de C, doblándose de 90 centímetros a 2.7 metros hacia los lados antes de volverse hacia atrás para crecer hacia arriba desde allí. Crecen hasta unos 15 metros de altura y generalmente son saludables incluso con las curvas antinaturales en la base. Los árboles de este lugar son diferentes a la mayoría, son lisos, no nudosos como otros árboles que son curvos porque han sufrido una mutación genética. No hay una explicación segura para la extraña forma de estos pinos y las historias sobre ellos son realmente muy extrañas. La teoría más fundamentada es que los árboles pueden haber sido completamente enterrados bajo una terrible tormenta de nieve en su crecimiento temprano. Algunas personas creen que la atracción gravitacional en esta área ha transformado sus troncos. La explicación más razonable sugiere que los silvicultores locales manipularon los árboles después de plantarlos alrededor del año 1925. Supuestamente los silvicultores esperaban muebles con la forma doblada o intervinieron cuando los árboles tenían 10 años. Se aseguraron de que los árboles crecieran hacia arriba y los forestales atrofiaron su crecimiento. Lo más probable es que detengan sus esfuerzos después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Este sería un lugar aterrador para estar solo durante una mañana brumosa, ¿no creen? Número 8 El Pozo Petrificante Este pozo en North Worshire, Inglaterra, de alguna manera le da a los objetos una apariencia de piedra. Si se coloca un objeto en este pozo y se deja allí durante meses o años, el objeto adquiere un exterior pedregoso que parece sacado de una película de apocalipsis. Durante muchos siglos, la gente creyó que este pozo petrificante estaba maldito por el diablo. Dios mío, ¿otro lugar donde está involucrado el diablo? El diablo no está dejando demasiadas pistas. El mito de este pozo está alimentado por el hecho de que el costado parece un cráneo de un gigante. Algunas personas incluso temían que si tocaban el agua del pozo se convertirían en piedra. Lo verdaderamente loco es la velocidad a la que se transforman los objetos. Algunas personas dejaron artículos cotidianos en el agua que goteaba solo para verlos convertirse lentamente en piedra durante unas pocas semanas. Los científicos de hoy en día empezaron a analizar muestras de agua del pozo y se descubrió que el agua contenía un alto contenido de minerales que forma una capa alrededor de los objetos. Con exposiciones más largas, el recubrimiento crearía una capa mineral dura creando así este efecto espeluznante. Los niveles de calcita en el agua son tan altos que los visitantes no pueden beberla, así que no intenten convertir su interior en piedra. Eso no suena divertido. Número 7 El dedo del diablo En Gran Bretaña, este hongo de aspecto aterrador se conoce comúnmente como el dedo del diablo. Nuevamente, ¿qué pasa con todas las referencias al diablo? En algunas partes de Estados Unidos se lo conoce como el hongo pulpo. A medida que se acelera el calentamiento global, esta especie puede volverse más común en Europa, aunque con suerte no porque parece asqueroso y aparentemente huele fatal. Así que hagamos que el cambio climático no suceda. Eso, sería bueno. Tiene un cuerpo frutal parecido a una estrella de mar cuyos 4 a 6 y a veces incluso 8 brazos rojos arqueados están cubiertos con una gleba maloliente en la superficie. El color rojo brillante hace que esta interesante especie sea muy difícil de identificar. Los brazos del dedo del diablo emergen verticalmente y se extienden haciendo que la gleba sea accesible a los insectos y así es como distribuyen las esporas. Entonces, si me preguntaban a qué huelen estos, aquí está la mejor descripción. Un olor fuerte y desagradable como a carne podrida. Si no han olido carne podrida, suponemos que no lo sabrán a menos que encuentren uno de estos, pero lo más probable es que sea más fácil toparse con carne podrida que con este dedo del diablo. Al menos este hongo no es danino, por lo que el diablo solo debe querer que experimentemos este gran olor desagradable. Número 6 Parque hundido Un misterioso parque submarino en las montañas austríacas suena bastante intrigante, pero parece algo del futuro debido al cambio climático, aunque un parque bajo el agua suena genial. Green Lake es un lago en Estiria, Austria, conocido por su tono verde esmeralda y su profundidad cambiante a lo largo del año que a veces deja un parque completamente sumergido en él. El agua para el lago proviene principalmente de la escorrentía de las montañas cársticas circundantes y está en su máxima profundidad cuando alcanza unos 10 metros más de lo normal en la primavera después de que el sol haya derretido la nieve en las cumbres glaciares cercanas, lo que suele ocurrir en algún momento del verano. El lago está sumergido en agua llenándose 7 veces a su profundidad original. Es una gran vista ver este lugar cubierto por 11 metros de agua incluidos senderos, árboles, puentes y bancos. Lamentablemente las regulaciones recientes significan que ya no se puede bucear bajo el agua ya que es una amenaza para la preservación del lago. Dicho esto, todavía vale la pena darle una visita para caminar y admirar la belleza del lago desde los senderos. Al menos hay imágenes de buzos que se hundieron antes de las reglas para que aún puedan ver los impresionantes paisajes que hay bajo el agua. Número 5 Espada vikinga en un lago Una niña estaba nadando con su familia en el lago Vitosten en el sur de Suecia cuando se topó con un objeto largo de metal y regresó empuñando una espada de la edad de hierro, algo que no se encuentra muy a menudo. Dijo que sintió algo extraño debajo de su mano y su rodilla, así que levantó el objeto y vio que tenía un asa. La sacó del agua y se lo llevó a su padre. Su padre lo vio y le dijo que no debería tocarlo más. Aparentemente ahora se la considera la reina de Suecia. La espada tiene un total de 85 centímetros de largo y está excepcionalmente bien conservada, incluida una vaina de madera y cuero. Se ha considerado que esta espada es de la edad del hierro, que tiene al menos 1000 años, quizás incluso 1500. Un equipo llevará a cabo búsquedas adicionales en el área que esperan encontrar otros elementos que puedan ofrecer pistas sobre la espada y las joyas. ¿Qué creen que pasó hace tanto tiempo que provocó la pérdida de una espada en el fondo del lago? Háganos saber lo que piensan en los comentarios. Número 4 Computadora antigua El misterioso mecanismo de Antiquitera, un artefacto muy raro encontrado en un antiguo naufragio griego ha fascinado a arqueólogos y el buzo original salió a la superficie informando sobre artefactos, caballos e incluso cadáveres. Desde entonces se ha encontrado mucho en este naufragio, incluido el dispositivo que la gente llama Computadora Antigua. Por lo tanto, el mecanismo que fue diseñado para calcular fechas y predecir fenómenos astronómicos se ha denominado la primer computadora analógica. El mecanismo rastreó el calendario lunar, predijo eclipses y trazó las posiciones y fases de la luna. También rastreó las estaciones y los festivales antiguos similares a los Juegos Olímpicos. El calendario se basa en el tiempo de una luna llena a la siguiente, y un dial especial permitía al usuario visualizar también las estaciones, lo que habría sido útil para la agricultura. Lo más avanzado que hizo el mecanismo fueron los cálculos lunares, ya que podía calcular el periodo de la luna en un momento dado y modelar su órbita. Nada parecido a este instrumento se conserva en ningún otro lugar. No se sabe nada comparable a él en ningún otro texto científico antiguo. Da un poco de miedo saber que los antiguos griegos se habían acercado tanto a nuestra época con su tecnología. Número 3 Cueva Alienígena La Cueva Mobile, que estuvo absorbida por la oscuridad durante unos 5.5 millones de años, fue descubierta en 1986 en la costa rumana donde la evolución de la vida ha tenido lugar de una manera completamente diferente a la del resto del mundo. Todo lo que quedó dentro de esta caverna oscura tuvo que evolucionar sin la luz del sol o el aire que respiramos. Sin embargo, a pesar de la falta de luz y de una atmósfera venenosa, la vida ha prosperado con arañas, escorpiones e incluso rastreros espeluznantes como 100 pies. La primera persona en entrar en la cueva fue el científico rumano Christian Lascu. Desde entonces, alrededor de 100 personas han podido realizar el peligroso descenso hacia la cueva. El nivel de oxígeno es bajo en el aire de esta cueva. Contiene solo un 10% de oxígeno en lugar del 20% habitual. Sin un aparato de respiración, muy pronto sentirían un dolor de cabeza. Las personas apenas pueden permanecer allí durante 5 o 6 horas antes de que sus riñones comiencen a fallar. En gran parte de la cueva deben sumergirse en el lago y navegar por pasillos estrechos bajo el agua y atravesar pequeños huecos en la roca antes de entrar en pequeños espacios aéreos, por lo que esto no es un lugar para claustrofóbicos. 33 de las 48 especies descubiertas aquí son únicas y tienen características que solo se encuentran aquí y que ninguna otra criatura en el mundo las tiene. La mayoría de las criaturas de la cueva no tienen visión y carecen de pigmento, por lo que nacieron completamente en la oscuridad. Número 2 Sudario de Turín La Sábana Santa de Turín es una tela de lino de 4.2 metros con una imagen de un hombre crucificado que se ha convertido en un ícono católico popular. Es un trozo de tela de lino que tiene la imagen de negativo de un hombre. Algunos afirman que la imagen representa a Jesús de Nazaret y que la tela es el sudario funerario en el que fue envuelto después de la crucifixión. Más de 600 años después de su primera aparición en los registros históricos, la Sábana Santa de Turín sigue siendo un símbolo religioso importante para los cristianos de todo el mundo. El primer registro histórico de la Sábana Santa de Turín data de 1353 o 1357 y la gente incluso tuvo la oportunidad de ver esta historia en exhibición en la Catedral de Turín de 2015. No había ningún cargo para verla, por lo que algunas personas pudieron ver un importante pedazo de historia católica definitivamente un evento único en la vida. La seguridad es estricta para la frágil pieza de la historia en cuestión. No se ha mostrado al público desde abril de 2020 y está custodiado por cámaras de seguridad y cristales a prueba de balas. Entonces esto no es algo fácil de ver, tal vez de poderes especiales o buena suerte. Número 1 Granja submarina Cultivar cosas bajo el agua parece un gran esfuerzo y parece conllevar una tecnología que aún no hemos descubierto, pero este proyecto llamado el Jardín de Nemo está adelantado a su tiempo. Este proyecto comenzó en 2012 y actualmente consta de 7 vainas y biosferas, cada una de las cuales puede contener alrededor de 22 macetas y por supuesto está bajo el agua. A 100 metros de la costa de Noli en Italia se encuentra un grupo de cápsulas de globos ancladas al lecho marino con cuerdas de 6 metros de largo. Dentro de una variedad de alimentos se cultivan incluyendo col lombarda, lechuga, frijoles, albahaca y fresas. Ha habido algunas dudas con respecto a esta forma de agricultura porque la principal preocupación sería si una configuración como éste interrumpiría la infraestructura alimentaria local. Si descubrieran esto mientras bucean parecería que un extraterrestre vive aquí haciendo su comida, pero de hecho no es nada menos que una granja submarina hecha por el hombre. El mundo tiene muchos misterios por encontrar y todos estos de los que hablamos eran solo en Europa. Imaginen lo que se encontrará en el futuro. ¿Qué fue lo más impactante de la lista? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima. ¡Gracias!